Aprovecharon parte del inmueble de la Escuela Primaria Ignacio Pérez Ríos y con algunos retoques quedó convertido en la casita infantil que anhelaba Cartagenas. 15 niños, hijos de trabajadoras de educación y salud pública, comenzaron con el nuevo curso en noviembre pasado como jardín infantil y ahora inauguran esta modalidad institucional donde una educadora y una auxiliar pedagógica imparten contenidos del programa de la primera infancia. Aquí los tenemos todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ellos duermen, aquí los enseñan, aprenden muchísimo y bueno, en fin, muchísimos beneficios nos trae hoy la casita infantil creada en nuestro Consejo Popular que venía nos deseando desde hace mucho tiempo. Ha sido un gran beneficio de mucha utilidad porque yo tenía a mi niña con mi abuela que es una persona bastante mayor. Los niños ahí desarrollan hábitos, habilidades, se crecen se preparan para su ingreso a la escuela. Una fiesta para esa comunidad de unos 5.000 habitantes en el municipio Cienfueguero de Rodas con el apoyo del gobierno que hizo posible la segunda casita de la provincia como homenaje este 7 de abril al aniversario 93 del natalicio de la heroína del Moncada. El 10 de abril de 1961 se crean los círculos infantiles por nuestra eterna presidenta Vilma Espín Guilloac donde la mujer ha jugado un papel protagónico con esa mezcla de sensibilidad y fortaleza cotidiana. Con la cooperación y creatividad de familias y féminas cartagenenses y el aporte de materiales didácticos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF tributan al Adelanto de la Mujer, programa gubernamental liderado por la Federación de Mujeres Cubanas que acaba de convocar a su once eno congreso. Una casita infantil que aspira a agregar a su servicio el de almuerzo y crecer en matrícula hasta 20 pequeños de entre 1 y 5 años cuyas madres trabajadoras serán favorecidas aquí con su cuidado y educación. Ismari Barcia, Notisur